Hace un año mi mamá no me pude inscribir a la ETPB y gracias a su apoyo hoy me puedo inscribir y estar más cerca hacer a la salud apoyamos muchísimo en la facilidad de hacer esta jornada porque se nos hace muchísimo más fácil adquirir el carnet también quisiera obtener el ppt para poder estudiar y espero que con el permiso tenga una mejoría de trabajo nos ayude para la salud que luego es primordial una vez que aprueban el ppt sentí un como que nos toman en cuenta a nosotros la población migratoria para tener más regularidad tener un beneficio de trabajo una estabilidad económica gracias a ustedes hoy conocí mis derechos gracias a la tutela a los seis meses de embarazo pude obtener derecho a la salud pude ponerme en control para el embarazo de mi bebé pude saber cómo estaba